Música Fueron a llamar Emiliano, el día de San Juan Bautista Fueron a llamar Emiliano, el día de San Juan Bautista Y la plata que ha ganado, la perdió en la pimientica Y la plata que ha ganado, la perdió en la pimientica Música Primero perdí 10 pesos, y me quise desquitar Primero perdí 10 pesos, y me quise desquitar Y fue miles después de eso, y me perdió 40 más Y fue miles después de eso, y me perdió 40 más Música Música A la buena mañanita, Emiliano se me ría A la buena mañanita, Emiliano se me ría Y me dijo Carmen Díaz, allá come pimientica Y me dijo Carmen Díaz, allá come pimientica Música 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 Dice Emiliano Zuleta, dice Zuleta Maquero Yo he perdido mi dinero en el juego en la pimienta Yo he perdido mi dinero en el juego en la pimienta Música 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 Música